Este es el Tecnopoder Me gusta Y ahora si saltando Ya que salve la mix del poder El Tecnopoder Italiano ¡Sube! ¡Como! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Supido! ¡Vamos! ¡Chetumar! ¡Y vamos con el Tecnopoder Eurodance Italiano ¡Eres mi DJ! ¡Please! ¡Everybody love the music! ¡It's my DJ! ¡Y seguimos! ¡Y esto es locura total! ¡El combate no termina! ¡No! ¡Ahora! ¡Más buena mix! ¡Y saltamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Upa Lumba! ¡Silvalo! ¡Vamos a silbar! ¡Upa Lumba! ¡Y aquí es el Tecnotribu! Rock this joint Rock this joint Rock this joint Vamos arriba Tecno, 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 Tecno ACP no 1 Yeah Papabi Papalua Yeah Papabi Papalua Power music ¡Sube, sube! ¡Y vamos a seguir! ¡Eso es locura de Power Music! ¡Qué rico! ¡Y así con más poder! ¡Y eso va para ti! ¡Susana! ¡Segno! ¡Y saltamos! ¡A ver dónde están los más locos! ¡Arrechísimo! ¡Y cantando! Y gritaré tu nombre, naceré, ser un graffiti que te dice cuánto te quiero. ¡Cuánto te quiero, amor! Hoy estás pegándome con un tatuaje, que no puedo, yo no puedo ya borrar. ¡Y cantamos con sentimiento! Recordarás aquellos besos, aquel inmenso amor. Y el sol siempre te sale, me cuento cosas de ti y yo, y no puedo olvidar. ¡Y juntos cantando! ¡Susana, güey, mi amigo! ¡Susana, güey, mi amigo! ¡Susana, güey, mi amigo! ¡Y eso va para todos los enamorados! ¡Y aquí suena! ¡Vimos qué! ¡Y para todas sus sanas en Ecuador! ¡Salta! ¡Saltamos! ¡Vimos qué! ¡Vimos qué! Que se clara en mi pecho y en mi piel Recordarás aquellos besos, aquel inmenso amor El sol siempre te sale, cuenta cosas de ti Y yo, que no puedo olvidar Susana, vuelve a mi Susana, vuelve a mi Susana ¡Más! ¡Más! ¡Y aquí está el poder! ¡Fuego el de UCI! ¡Together forever and never too far! ¡Together forever we too! ¡Y levántate! ¡And don't you know I would move ahead! ¡Para toda la juventud del Ecuador! ¡Chekno Dance! ¡Euro! ¡Qué ritmo! ¡Y vamos a salvar! ¡Together forever! ¡Más música! ¡Ahora sí todos arriba! ¡Don't get it forever! ¡Together forever and never too far! ¡Together forever with you! ¡Just you! And don't you know I would move ahead forever and never too far! ¡Together forever with you! Y vamos la ricura total del Y arriba Italiano Y ahora si arrancamos Arranca profesor Arranca Y vamos como salde esa cuantucha darísima Vamos con fuerza Amén Hachilo baby Ahora si Que rico Como Como Rico Y aquí en San Pablo Aburramos su DJ Power En acción Y eso para todos los seguidores del poder En el Ecuador, en España, en los Estados Unidos Escucha lo bueno, lo mejor Música Y ahora si vamos Que rico Con sentimiento Y aquí en San Pablo Con amor Música Y ahora si vamos Hombres y mujeres A saltar Toma, toma Toma, toma Ajá, ajá, ajá Hey DJ Power Locura Música 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 Y eso sigue sin parar Música 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 Baciar, va a baciar, cuatro, cinco, yo y tres One more time ¡Viene! Oh 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 One more time One more time ¡Arribó! One more time Smetto siempre lunedí Ma ci ricasco martedí Si, poi rispondo E' mercoledí Scusa, ¿sabes que ahora soy yo? ¡Voglio! Uno, pire, due, fare, tre, baciare, va a baciare Quatro, are, cinco, yo y tres ¡Y eso es el tema italiano! Uno, pire, due, fare, tre, baciare, va a baciare Quatro, are, cinco, yo y tres Ah sí, one more time ¡Vamos! One more time Oh 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 One more time Uno, pire, due, fare, tre, baciare, va a baciare, cuatro, are, cinco, yo y tres ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Y eso sigue! ¡Como, como! ¡Y a seguir saltando! ¡One, two! ¡Uno, dos! ¡Everybody! ¡Everybody! ¡Come on! ¡Los get to the dance! ¡One, one, one! ¡Vamos arriba! ¡One, two! ¡One, two! ¡I want to! ¡One, two! ¡One, one, one, two! ¡Electrónico! ¡Y saltando! ¡Eso sí es verdadero original! ¡Rikki Tiki! ¡Power Music! ¡Ajá, ajá! ¡Señor! ¡Señor positivo! ¡Señor positivo! ¡Señor positivo! ¡Y vamos con los éxitos número uno en Europa! ¡Señor positivo! 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 Como Y ahora si nos levantamos con las manos arriba A ver los que quieren saltar ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están mi gente? Power Que rico Eurovision Eurovision Dance Power Se viene Se me viene Mamacita Ya se viene Y con esa música le estamos haciendo el amor a tus oídos Así, así Y eso sí es locura del poder Power Arrecho Brickie traction Bricky diggy Bricky diggy Bricky diggy Bricky diggy Subiendo, subiendo Y ahora sí vamos con las manos arriba ¿Dónde está mi gente? ¡A saltar! Toma, 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 toma ya Vamos a saltarla más ¡El poder! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Súbete al poder! ¡Sí! Y ahora sí nos ponemos pilas que lo que viene es lo mejor Y el tema italiano suena Marajón, Marajón, Marajón Aló, salud Y ahora sí todos arriba ¡Seglo! Yuma, Yuma Yuma, Yuma ¡Sube del volumen al máximo! ¡Yuma, Yuma! ¡Yuma, Yuma, Yuma! Y vamos juntos Y cantamos saltando Y me trae a los chingados 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 Y aquí es el chingado de locura Y vamos a echarle mucha caña Mucha caña Y aquí es el chingado de locura ¡Esperia! ¡A ver dónde está mi gente! ¡Un Chiflido! ¡Sacúdete! ¡Silbando! ¡Y aquí está para ti! ¡Ompa! ¡Ompa! ¡Y ahora ves un pequeño silbito! ¡Y se viene, se viene! ¡Ompa! 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 ¡I've got another puzzle for you! ¡Tecno Tribu! ¡Ompa! 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 El número uno Tecnotribu Como Y ahora sí vamos a las ricas Sacúrate siluando Riqui niqui Que rico Y nos movemos más arriba Topando las estrellas Del poder Y eso sí es música Y vamos con más Tecnotribu Tecnotribu Ok Y vamos sin parar Levantando las manos arriba De izquierda a derecha Arriba ¡Arriba! ¡Coño! ¡Carnigo! Exclusivo del poder Y hace del tema exclusivo Como a ti te gusta Tecnotribu 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 ¡Sacúdete! ¡Oye hermano, embalate! Y ahora sí le echamos mucha caña Caña histérica ¡Vamos a subir! Y aquí es el Tecno House Tecno euro del fantasma Fantasma del poder ¡Muyen! ¡Carnigo! ¡Carnigo! Yo soy la sorciera Tú es eh Sura de volar a entrar ¡Y ahora sí todos brincando! ¡Muévete! Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan 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 Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan